¿Qué ha sido la combinación de una serie de factores? Yo pienso que ha sido la combinación de una serie de factores. La realidad es que yo he visto con particular alegría el hecho de que la ciudadanía después de muchos años de estar quizás un poco apática en que estábamos acostumbrados a que solo determinados grupos eran los que tenían activismo a nivel social. Ahora, en este, digamos, de unos cuantos meses para acá, hemos visto unas movilizaciones inéditas en el país. Yo diría que probablemente mayores que las del 44. Y la bandera que ha unido a todos me parece que es la lucha contra la corrupción. Entonces eso realmente se debe saludar con alegría porque es un avance democrático. Realmente la construcción democrática está hecha a base de una serie de factores. Las elecciones son una parte consustancial de la democracia, pero no lo son todos. Realmente yo diría que esas movilizaciones ciudadanas también son una parte sumamente importante. Creo que las demandas han sido múltiples. Habían algunas demandas en el sentido de, digamos, en estas condiciones no queremos elecciones o que las elecciones se postergaran y todo esto. Pero yo creo que los acontecimientos de la última semana hicieron que realmente se diera como un escenario en donde la institucionalidad pudo ganar y eso a la ciudadanía como que hubiera habido un respiro. Había mucha tensión, hubo un respiro y después vinieron y ya tomaron ánimo de nuevo para asistir a las urnas. Yo así lo veo.